Me prometió que iba a tener el salón, vajilla, meseros y fotos y videos. Y en realidad de eso no tuve nada. Y Sandra al parecer no ha sido la única. El dinero del salón se lo dimos enterito, los 4.500 y jamás me dio ese salón. El señor sigue sin contestar la llamada. El bautizo de mi hija, el salón nos costó 2.200 y pagamos todo el dinero, pero el día del evento no se nos entregó el salón. Este grupo de mujeres llegaron este viernes a la Oficina de Protección al Consumidor del Condado Santa Clara para denunciar el problema por el supuesto planificador de eventos especiales en San José que no les cumplió. Tu esfuerzo para juntar dinero, para realizar un sueño a nuestras hijas, llegue personas como él, como Juan Gaspar y no las destruya nuestros sueños. Y esta historia se complica aún más con el testimonio de la dueña de un salón de eventos, quien ha sido testigo del caos causado por este fraude. Lo único que puede ayudarle a una de ellas es tratar de buscarle la solución con uno de... Mi hermano tiene una limusina y le ayudaron a última hora. También traté de comunicarme con el hombre al que señalan estas mujeres, pero no tuvimos respuesta. Así que contactamos al abogado penal Rubén Muñoz, quien explicó lo siguiente. Alguien le pagó algunos miles de dólares a este supuesto proveedor y él nunca hizo nada para brindar el servicio. Está claro que esto es un delito, es un fraude. Cabe mencionar que las afectadas dijeron que intentaron presentar la denuncia ante la policía de San José, pero les informaron que no podían hacerla. Nosotros también intentamos tener su respuesta y hasta el momento seguimos esperando. Estas mujeres desean que se haga justicia y que les sea devuelto el dinero que entregaron, ya que la ilusión de tener una fiesta bonita ya la perdieron. Soy Carla Farías, Noticias Univisión. Noticias Univisión.